Si muchos de ellos van a diferentes sitios de hospitales, por eso te vamos a hablar un poquito más tarde. Ah, bueno, tenemos otro talento por aquí. Claro que si tenemos aquí el pejito, te manda el tequeteque. ¿Qué? El tequeteque. Se llama Mr. America, se llama, imagínate. No, no es posible, pero Mr. America. No, no, no es posible, pero Mr. America. Esto es lo último, el perro bailando el tequeteque.